Hola, esto es KamiTips, ¿cómo están? Espero que super, super, super bien. Hoy les traigo un tag de... Que nominó, me nominaron las chicas de comunidad YouTube. Y eso me nominaron, así que quise hacer este tag, conocerme, porque no lo había hecho. Y para las niñas que se vienen metiendo a mi canal, es para que me conozcan, así que eso. Y vamos a empezar con el video. Mi color favorito, como todas saben, es este color que llevo en los labios, un rosado posporescente. Putsia, putia. Y eso, ya. Los pájaros, me encantan los pájaros. Lugar para relajarte en mi cama. Y lugar para pasártelo bien. Lugar para pasártelo bien en la hoja, con los compañeritos lindos, preciosos, hermosos. Les mando un saludo a todos ellos, a ver bastante. Es así, mi colasi. Más usado es el de Petricio, me encanta el de Petricio. 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 Muy favorito y eso. Y eso, por ver. Esto es lo que preguntaba. No, esto es un hobby. Y eso. Número favorito, ¿4 o el 5? El 7. Es de eso. Mi ro... Ronald. Ron. Mi mejor amigo en estos momentos. Favorito. Los de la otra. Son blus, chicos. Si me están viendo. Perfume que siempre uso. Halloween. Halloween del Jesús. Del post. Algo que ya es que te identifiquen. Esto. Me identifica mucho. Y eso. El polerón. Me gusta. Me gusta. Los animal print. Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. ¿Cuál es tu pasión? Hacer videos en YouTube. Porque me encanta. Me encanta esta onda. Me fascina. Y es muy bueno. ¿Regalar objetos regales? A mí me encanta. Hacer regalado. Sinceramente. Me gusta hacer regalado. Siento que... Cuando hay hecho algo bueno es porque de verdad se siente que te jale mucho. Ah. Siento ser. Bien. Ah. Última sombra. Una de color pretú. Es que yo no uso mucho sombra. Última sombra. Ah. Un blanco perlado de mi paleta con soleces de 88 valores. Es un plateado bonito. No sé para iluminar en mi último maquillaje. Este es el video de... El... Celesto Café Ahumado. Ya de la semana favorito el viernes. No. Me gustan los viernes porque los fines de semana lo paso con mi familia y eso me gusta. Tengo maquillaje. Pintas. Obvio que sí. Llevo este color. Este color rojo. Eh. Bueno, es un intenso. No. Rojo pasión. Eh. Es la línea de los color show de Maybelline. Y así. Y me encanta los rojos. Me encanta tener la uña pinta así. Tiene todo. Todo el estilo. La elegancia. Todo. Todo el producto acabado. Mi shampoo. La construcción interna. Todo. No desbaile. Me encanta ver videos de baile y eso. Yo creo que es un sueño frustrado ser bailarina. Me gustaría ser bailarina. Es un sueño frustrado que tengo porque... No lo voy a poder cumplir. Pero no importa. Viendo bailar a la gente me gusta. Esto te veo videos así. Y eso. Eso ha sido todo. Ya mi libretita. Ya no tiene más preguntas. Eran de 24 preguntas. Pero Abel ha respondido bien. Y eso. Y eso. Queridos amigos. Les mando un beso enorme. Me espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Bye. Chao. Chao.